el mejor de los mejores con un separa así soy el puto amo que cojones oye tío oye piraña 10 a colita 10 creo que está muy cheto es un puto borcha estúpido borcha debe morir o tú dale a listo y tal toma nunca descubrirá quién ha sido porque juegan a bronce esa gente con un soldado de nivel 20 porque no sé si se meterán random una partida irán mira chetos así bueno voy a matarlos yo a todos y que la gente se quede mirando yo creo que me voy a dedicar a seguirle voy a quedarme mirando así que bien los matas me gustaría poder estar los matando yo también pero no puedo alguno matarás es bronce ya tío no sé yo yo bueno yo también en bronce también me metí así a pues me falta no sé cuánto dinero para un cofre cheto porque me meto en bronce aseguro el dinero y ya está joder es así que gente eres de lo peor juan pedro ojalá te mueras y la verdad es que este multijugador mola macho yo es que no si molar tiene que molar pero es que yo creo que han subido la dificultad bronce o algo así ahora me van a meter palizas increíbles y eso como jo pues ya no quiero jugar la dificultad los enemigos llegar a hacer más cosas y que son más listos que cuando jueguen la beta eran todos tonticos podía lucirme esto es ridículo anda mira estamos en tessia vaya spoiler te acabas de hacer del esto qué coño es todos los escenarios del multi los puede jugar en un jugador como misiones secundarias de brrr cerberus ha hecho cosas mátalos y esto qué planeta es tessia el de la sasari aaa si ni siquiera sé que el planeta es el de las putas a sari me da igual que los maten a todas ya ves que spoiler que la van a liar parda posea ojalá y se mueran tengo los peces necesarios para sustituirlas en el mundo del mañana luego es como el borcha está cheto con el lanzallamas no estoy viendo nada estoy inspeccionando el mapa ahora mismo si te digo la verdad estoy viendo esto que coño es un ascensor vale joder oye quiero cambiar de arma con cuadrao a quien cojones se le ocurrió cambiar el arma con cuadrao este juego está mal hecho juanpes una mierda no hay nivel pablo oye tío por qué es que lo tengo abajo si si ya lo mato yo no déjame alguna muerte que estoy viendo por ahí al borcha y los ha matado creo que matado a un tío con mirarlo ahora mismo vente al despacho así mi despacho vamos todo lejos aquí coño desde lejos parecían grifos parecía esto algo para investigar macho no pueden no nos encontrarán nunca rápida dale dale arriba al analógico así muy rápido así con el crogan mola más pero si si lo si lo lo haces un poco más lento parece que estuvieran hablando así sabes que nos están invadiendo ya ves tío jo tío yo también quiero matar a alguien esto ya no vale por que tú no tienes el escudo no no lo tengo definitivamente pero que si es que nada así no puedo matar creo que me voy a ir paseando así sin disparar a nadie seguro que van a ir cayendo los enemigos a mi alrededor haciendo coño mira no puedo hacer nada la gente muere de mira me han disparado por alguna parte donde está voy a ir andando hacia ese tío a ver si sale alguien lo mata no no parece que no coño hay enemigos que no están muertos todavía increíble me acabo de dar cuenta que ahora me he puesto también perdón aquí no hay nadie que han salido bastantes enemigos por una vez tío que toda la gente no es buena o sea yo jugaba cosas en nivel 1 y quedaba mejor que gente en nivel 20 pero es que dios no 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 granada no como estúpido humo tío evita que pueda tirarme con la carga hacia ellos macho vale ahora sí que ha salido más gente que antes o es que antes no salió casi gente o no sé qué pasó claro conforme van que me dio la casualidad de que los mataban a todo el mundo delante mío pero ahora tengo aquí unos cuantos para mí solito que casi me la lían por cierto pero no hay pruebas de ello que ahora me doy cuenta de que es porque estáis todos aquí defendiendo claro bueno defendiendo la transferencia hasta de mierda por eso por eso estaba yo ahí solísimo eso no es bueno verdad esa jornada yo defiendo de ataque defender y ahora vuelvo ya está como si no me hubiera salido dios de qué manera me ha bailado oye a que lleva lanzallamas la puta sari esa no el borcha el borcha el borcha es el que lleva parecía joder como está así de rojo pensaba que era un asari desde lejos eso no dice nada bueno de las asaris las asaris están chetas pero ya te digo que los borchas están considerados el personaje más cheto no pero que quiero decir que desde lejos y como tenía el aura así roja pensaba que era un asari el borcha eso no puede ser bueno para las asaris que las confundan con borchas había en más había un bug con la furia de sangre del borcha que es que se te regenera la vida a todo el rato no mientras vayas matando pues hay un bug que si disparas el lanzallamas mientras tienes activo eso eres inmortal o sea no te puede bajar la vida siempre te quedas como a un toque sigue activo ese bug no lo sé es la pregunta es probable o sea tú te ponías el lanzallamas todo el tiempo ibas paseando entre la gente y daba igual que siempre te quedabas a un toque a un toque a un toque a un toque nunca morías pues que chetos no sé si lo habrá solucionado la gente se metía en platino y a seguir créditos pero a chorro cientos si si te digo la verdad yo también lo haría oye tú estás congelado y subiendo ah joder yo no veía enemigos digo que están haciendo estos locos el borchas un rato feo tío oye que hay un enemigo del que habéis pasado como de la auténtica mierda si no hubiera un estúpido cristal que me impide tirarme hacia el hola por fin se puso en el ángulo muerto no tienes escudo pablo el escudo sabes que es lo mejor que ahora mismo no tienes el escudo si me verás sin el escudo a veces se buea así no tienes escudo tú tampoco Juan Pedro no sé que me estás vacilando que yo puedo hacer así guayba a lo mejor es que es invisible tío el lanzallamas es estacheto o me parece a mí es que es estachetísimo le subes el daño y vas andando así con el lanzallamas puesto y que bueno es que tío se ha metido un tío de nivel 20 es que ahora la dificultad ha cambiado drásticamente ahora es un modo fácil para tontos lo podía haber puesto en plata sin ningún problema seguro, claro pero no sabíamos bueno si después de que se haya unido aún lo podías haber cambiado ya pues ahora sí que puedo tirar a los suicida porque sé que hay gente que me puede apoyar no vamos a estar cada uno en una punta del mapa que es que a dos jugadores solo quieras que no es chungo de cojones claro tienes que ir más con cuidado bueno el agua está bien hecha tío tururú tu turururú hola a las seis oye yo quiero desactivar alguna cosa quiero ser popular toma búscalos está aquí, ¿cómo se hace? ¿con X? ¿spamear o mantener mantener? se hace así no 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 déjame irte voy a desactivar con el culo como no ya desactivado ahora güey fiesta ¿dónde está el otro? ah vale arriba joder eso es un enemigo pensaba que era liado ahí hay otro para desactivar ¿vas tú? me dan puntos por hacerlo creo que lo intento desactivar metiéndole puñetazos no pasa nada el ordenador está bien ¿lo tenías en el culo cabrón? no lo he visto estaba metido en el humo tranquilamente pensando en mi joder por si que ha respawneado cerca pero claro es que como respawnea no se ve hasta el último momento yo que sabía Juan Pedro utilización de carga biótica ¿me han dado un logro utilización de carga biótica? osea no un logro una de estas de progreso ¿no? si una medallica que ponía 50.000 que es hacer 50.000 de daño o utilizarlo 50.000 veces porque con lo que llevo en la historia me lo podría creer un poquito de por favor ah vale y... tú pues yo puedo que esta noche juegue algo más ya que han salido personajes nuevos y no los tengo a ver si me compro algún cheto cofre y me sale a alguno ¿vas a farmear como un desgraciado Juan Pedro? yo me creía que no se iba a meter gente pero si parece ser que la gente aún juega al multi pues hombre el multi mola, molaría más si no... esta loco, loco dios están frescos y del tiempo munición congelante es que es la clave para todo te lo digo yo Juanpe hazme caso no llevo munición congelante llevo esto osea es el chorro joder vale pues lo mismo da el hielo hielo es bueno dios dios porque he hecho... ah nooo te has metido en el burullo es que había unas las que no se veía desde donde estaba si fueran... joder me ha perseguido me he quedado con tu cara cabron te revive el borcha son puntos para el no revivir no no da puntos revivir bueno te da... cada cuatro veces si pero ya esta esta congelado hostia quien... joder mongo de los cojones me vas a dar una posición ventajosa de puta madre contra el contra el... atlas como paro los misiles del atlas con el escudo atlas a por el que te mato... no dios se me ha congelado la pantalla cuando le estaba metiendo lo que es la mano en los huevos al atlas y dicho... se me va a petar el juego no comprende que quiera meterle cuerpo a cuerpo al atlas pero ten cuidado con esas cosas que los alas también tienen una cogida que te mata de una coño estaba un toque de vida tío ya bueno eso si no lo voy a hacer cuando tenga toda la vida aunque puede que si lo que la ha cogido es que es súper falsa es así como eh fuá fuá coño me ha cogido en el tiempo fantasma ah no nemesis vamos a ver tu cerda uy coño joder es que la ni lia esto también es biótico y no comprendo los warpeos tienes un fantasma en el orto que va tu no lo has invisible necesito comprarme un personaje con más carisma tío no comprendo llevar ahí nada más que el traje normalito con casco y un solo color necesito ser protagonista tío los putos humanos pueden haberle puesto alguno macho sin casco tío ya la verdad pero claro que cara le pones pues cara genérica pues cara dos ojos y una puta nariz porque las asaris si que pueden ser todas iguales eso es racismo y luego los humanos no es que si le ponemos cara ya estamos haciendo distinciones tío eso quiere decir los humanos son son todos distintos y tienen que hacer los genéricos pero los alienígenas no les ponen el casco para que se sepa que son que son todos iguales que genérico es igual a una cara en concreto y el casco este del paladín es súper chulo donde esta esto ahhh esta aquí a ver yo me he metido en todo el bollo aquí a lo loco no lo revienta y yo también no ni siquiera he llegado a ver ese atlas cuando he querido mirar ya estaba muerto sabes que tu personaje preferido será el borcha el sad pues yo en oro lo lleve bastante porque esta OP pero vamos que me tola los huevos que no me molan los borcha que no deberían existir joder hay otro atlas hay que defender a la mochila defiende la mochila voy a matar los masillas y voy para allá voy ya he llegado corre por la otra coge la otra mochila corre donde esta no se sigue la flecha cuando estoy yo en la azul hay demasiado azul para ver la flecha azul coge la pablo corre esta aquí es importante dispositivo que es no una mesa se interpone en mi camino ya no saben que hacer no puedes correr tienes que ir andando da igual pero mirame si corres la tiras al suelo y no puedes usar carga biótica también la tiras al suelo pero no puedo meter hostias ¿no? si con eso me vale es la puta mochila de los cazafantamos tío pero total y absolutamente esto no lo había visto yo debe ser una misión tipo de misiones nuevas de antes de la beta y así hay que hacer el dilema nooooo parece que te has caído cuando andas lento no puede ser hace movimientos así un poco raros molaría va a llevar la mochila se ha caído después spawnea y se pierde la mochila por algún motivo así jo tío que cabrón a mi en una pantalla se me quedo debajo del suelo y no la podíamos coger muy gracioso lo mejor es que no me extraña tío había buses más raros tío desde en cuando si y enemigos que se quedaban también a atravesar las paredes y no podían matarlos y volando a tomar por culo en la beta por lo menos vi uno de esos y atravesar el suelo en un sitio así porque si de sincronizaciones de esas guays espero que lo hayan solucionado supongo que si a estas alturas de la película si han metido ya muchos parches y cosas de esas no es como si ese par pudiera meterse al par tirándose por encima de las cosas mapa desconocido yo no conozco el mapa lo ves esos 2500 de experiencia son de free por poner mapa turbio dios que misilazo lo ha metido al atlan no? creo que aquí hay gente si ahora no hay duda a ver no estúpido humo no me deja hacer cargas bióticas con lo que a mi me gustan nooo estáis locos no mierda no que no te pisen han salido han salido mas gente pues tengo un tio al lao y creo que se le va a empezar a ocurrir en algun momento se le esta ocurriendo u dios esta prendio fuego menos mal vale ha llegado el borcha se ha llegado el borcha antes es que he llegado y digo ah que hay dos enemigos de mierda los mato y han empezado a salir y ya no eran dos si no hacemos extracción total es que somos unos noobs un install a ver voy a tirar mi cosa esta que nunca será perfecto no tengo munición la munición macho nunca me fijo no se me esta gastando por suerte de vez en cuando si me doy cuenta me tiro a por una cosa de esa de munición pero pero que no me estoy fijando tio es que usualmente en el juego no me fijo nunca porque siempre me sobra a ver tu no me hicieras el paso solo conseguiras que llegue mas rapido gracias al impulso biotico au hostia no no salta piscinazo quedan 20 segundos y yo por aqui moneando ah estoy dentro me esconderé aqui chupandome el dedo hasta que me cure oye borcha no seas cabron ah vale que no da menos experiencia que si hacemos extracción parcial y si me salgo yo ahora y si hago una carga biotica al tio que este mas lejos hemos ganado toma dineros dinero y experiencia y chetos da bastante pasta si da bastante pastilla oye si no esta mal no esta mal a ver cuanto me han dado que esta partida ha sido totalmente gracias a mi otra vez es que macho así a nivel 20 y chetos y joder macho y no pasa nada y un banner ahí con una barra así el mas mejor del mundo el pucho borchaitos hijo tio no se porque pero creo que ese tio nos va a hacer la partida no se como se ponen macho los banners esos pero estan todo guapos simulando un puñao porque no porque no la opcion aqui en el multi no la veo ahi va ahi va comparado pero si he subido al nivel 10 con la tonteria en un momento pues claro me salgo del lobby mira lo es que asi toma si vamos a salirnos ya otro dia si eso jugamos mas F3 pero sobre todo vamos a jugar osea jugamos mas multi pero si puede ser o si tu bueno tu esta semana parece que lo tenias mal para grabar mas F3 verdad si pues yo a partir mañana es mi ultimo dia libre ah pues puede que grabe mas F3 la historia yo solo un rato mas siga unas cuantas misiones claro síguete un poque yo y ya esta y luego ya si eso grabamos juntos alguna otra vez cuando se pueda si no pues siempre podemos rellenar con multijugador random por ahi aunque supongo que jugaré yo a por mi cuenta para subir de nivel y conseguir algo mejor macho para que no sea como dios soy patético claro tener algún personaje mas de poder decir ah pues me cojo al crogan ah me cojo una shari y ya esta osea pues me cojo al crogan ah pues me cojo al otro crogan de otro tipo y ya esta porque es la unica opcion viable lo tuyo seria el vanguardia crogan vanguardia yo quiero eso osea es antinatural lo necesito bueno venga vamos a dejarlo aqui el proximo dia mas hasta luego hasta luego